¡Vaya un saludo para mi compadre, sonido yanqui! ¡Vamos a bailar como dice! ¡Vaya un saludo para mi compadre, sonido yanqui! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esta noche para Caipana! Lo dijo Mr. Roboy, lo comentó el fanático. ¡Que en la luz llegaron los niños sin amor! ¡Todos esta noche con la raza loca! ¡Que le bajemos tantito, dicen los autoridades! ¡Esta noche toda la raza loca! ¡La Trinidad de Pagos presentes! ¡Sonido Country! ¡Paradictos y paradictos! ¡Manía Ectos! ¡Anto! ¡Ah, para el bando! ¡Cuate, Gasper, Ismael, Alex, el Elefante, el Vanguardia! ¡Ese Pacheco Alejandro! ¡Áviles! ¡Este travieso Rigo! ¡Hasta Queen, Nueva York! ¡Oye, como dice! ¡Como dice! ¡De la tierra fluye la pota! ¡De la Pancho! ¡Toda la loca! ¡La raza loca! ¡Ah, hijo! ¡Así nos podemos mandar saludos! ¡Póngame el tambor, mi hijita! ¡Póngame el tambor! ¡Suena mi tambor esta noche! ¡Saludito! ¡Saludito! ¡Aquí casi no podemos! A ver si se están peleando con los saludos, todos podemos decir porque me ponen uno enfrente, luego otro y luego otro así como si estuviéramos jugando las tortillitas ¡Así es que vámonos, rapidito! ¡Vámonos, recién dice! ¡Nueve! ¡No me dejan ver! ¡No me dejan ver los saludos! ¡Tantos saluditos! ¡Les agradezco! ¡Pero no hay chance! ¡Uno por uno! ¡No se nos ensime! ¡Porque no somos! ¡Págico! ¡Para la banda de los caimanes! ¡Naciones Unidas! ¡Gordo, Curri, Bear, Nieve! ¡Y el Naye! Pensaron que no íbamos a venir ¡Pero se la pelaron! ¡Estamos aquí Crazy! ¡Crazy para Chemo, la raza loca! ¡Bando Chili, Nuco Spar! ¡Santa, Casper y el Besti! ¡Cómo dicen, qué dicen! ¡Uno, dos y tres! ¡Organización Crazy Chemo! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Aquí go! ¡Todos las caipanas están presentes! ¡Sí, señor! ¡Para la calle! ¡Hasta Los Ángeles, California! Dice de cielo granizo que en la tierra se deshizo Angelitos 13, la organización que Dios hizo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que dice? Para pintumos de San Pedro Esos malosos, CTM, las cosas Esta noche presenta el queques Esta noche, el sonido fantasma y sonido yanqui Vamos a ver esta noche Y dice Ese William Master, Corre, Chispa, Sapo, Soldadote Chacas, Alcachis, Oso Negro, Esos Caimales Pato, Loco, Santiago, Tecla, La Revolución Naciones Unidas y Pertinales de la Rusia Sandías, Raza, Luz Pato, Loco, William Master, Corre y Soldado Y esos Caimales presenten Para Gracie Chemo, que esta noche nos acompaña, sí señor Vamos a ver Todos los caimales de la Rebu Vámonos a bailar esta noche Todos los motores están presentes ¿Cómo dice? De este lado Señor gobierno, el ratón Vamos, la gracia ¿Cómo dice? Soy la amiga, por Soy presente, sí señor Se va el número Esta noche Para Ponesidades Pepe Junior